¡Muy buenas lunáticos! Bueno, como ya habréis visto en el título sabréis lo que voy a enseñar en este vídeo y tengo que decir que todo esto es culpa de Miguel G. Voy a dejar abajo el enlace a su canal que os animo a que os suscribáis, que enseña cosas, la verdad es que muy interesantes, muy diferentes te lleva de rastro, te enseña sus colecciones antiguas, sus revistas, bueno, es encantador y os lo recomiendo por favor suscribiros, pero os tengo que advertir que corréis el riesgo de que luego queráis comprar cosas como estas, así que yo os lo digo Bueno, vamos a sacarlas, vamos a quitar todo esto así rápidamente y aquí están las tres caravanas con las tres llamas el objetivo es conseguir la llama luchadora, es que es genial, es que son geniales todas yo cuando vi el vídeo de Miguel, bueno, aluciné, dije, pero ¿esa maravilla de dónde ha salido? yo creo que media España se ha comprado ya más de estas, es lo que él comentaba también que estarán flipando pues en Amazon o los vendedores de la tienda, dirán, pero ¿qué está pasando? porque además en Amazon están muy rebajadas, están a 2.80 cada una cuando se supone que su precio en tiendas es de 10 euros entonces igual no se las quitaban ni con agua caliente y ahora de repente están recibiendo pedidos que encima yo tengo tres porque tienen límite de compra o sea, el máximo para comprar a la misma dirección eran tres o el mismo usuario, porque no creáis que no intenté mandarme a otra dirección diferente pero no hubo suerte, así que tengo tres llamas y espero que una de estas tres sea la llama luchadora mexicana porque es tremenda si no es, pues no pasa nada, pero al menos que nos salgan repetidas, ¿no? ya que son tres, pues que sean diferentes y Miguel, amigo, creo que ya puedes decir que eres un influencer de verdad porque has hecho que compremos esto y seguramente no sea la primera cosa en la que caigamos contigo pero bueno, vamos a abrirlas, venga voy a empezar por esta vamos a ver es que ahí, son geniales, por favor me muero bueno, pues a ver qué cosillas vienen, ya no hay nada más que hasta el paquete mola bueno, aquí te muestran las instrucciones de cómo hacer que se le muevan los ojos, ¿puede ser? a ver, vamos a ver bueno, y por el pelo ya veo la que me ha tocado y esta creo que le podría gustar a Miguel que se llama Drama Llama madre mía con lo que nos gustan los dramas en las redes bueno, y esto por favor ahí por favor Toni creo que así cumple tus requisitos y aquí la tenemos con su pelucón su lazo en la cabeza su vestido por favor dispuesta a subir 20 stories a Instagram contando lo mismo porque es la Drama Llama y se me ha quedado un poco virojilla ¿no? ¿cuál se le puede dejar el ojo a la virule? y ese es su drama no, no se queda pues aquí está la Drama Llama la dejo aquí es genial y es que encima yo pensaba que eran como de plastiquete blando y no, no, son duritas están muy bien y por lo que veo pues algunas se les mueven los ojos con las orejas otras pueden escupir agua y otras creo que sacan dientes o lengua bueno vamos a por la siguiente y esta a ver cuál me ha tocado voy a mirar el nombre antes son geniales no sé si esta le tocó a a Miguel es la Bahama Llama ay ay por favor y aquí la tenemos con su sombrero de paja su camisa con flores tipo hawaiana hay el pecho un poco descubierto y esta se le salen los dientes es genial es que son geniales de verdad gracias Miguel o gracias Fran por este descubrimiento vamos con la última no ha habido suerte de momento con la luchadora mexicana y ya os digo que no es la luchadora mexicana y esta creo que sí que le tocó a él sí creo que esta sí que le tocó a él que es la para mí la Drag Llama pero se llama Firey Llama y vamos a ponerle sus complementos como dijo Miguel me gusta casi más sin ropa así con el pelucón que te lo como todo me acabo de dar cuenta que le había puesto el pelo al revés pobrecilla y aquí tenemos su vestido con alitas y todo ideal bueno pues estas serían las tres que me han tocado a mí que están geniales es que son algo bueno maravillosas maravillosas bellas y estaba viendo las demás y es que esta de que está en pijama por favor o esa de cocinera es que es que son geniales no hemos podido conseguir la luchadora de mexicana pero bueno ahora tengo ganas de otras tres por lo menos es que esto esto ha pasado muy rápido y nada esto sería todo la verdad es que tenía otro vídeo preparado que tengo pendiente de acabar de editar pero es que en cuanto vi la primera llama dije tengo que buscar esas maravillas y las encontré en Amazon ya os digo baratas porque yo creo que no han tenido demasiado éxito y nada muchísimas gracias por ver el vídeo a mí me ha encantado sé que más de una persona va a caer en la tentación de comprar estas llamas y la verdad es que no os vais a arrepentir porque si son bonitas verlas cuando las tienes en la mano son fantasía pura así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós